¡Suscríbete al canal! Cuando yo lo jugué, creo que tenía solo 3 niveles Que eran la demo Los niveles de demo y ya está Solo es un gatito, por cierto Por si no os quedó Si os quedó alguna duda con lo de Super Cat Boy A mí me gustó mucho Me acuerdo que me gustó bastante Y me quedé con ganas de más No sé si traiga el juego completo, no creo Solo veremos aquí las segundas impresiones Y ya, pues quedará vuestra mano Comprarlo, ¿no? ¿Se escucha la música? Un poquito, ¿no? La puse un poco baja, estaba muy alta Ajá, empezamos aquí Es bastante retro, ¿eh? Típico plataformero Sidescroller De recoger moneditas y tal Está lindo Vale, voy con mando, ¿eh? Vale, puedes meter puñetazos ¿Qué más puedes hacer? En principio nada más Lo veo Me encantan los juegos En los que tienes que recoger monedas, tío ¿Qué haces, pelotudo? Vale, está muerto Coño Ah, mira Puedes agacharte Vale, perfecto Para que... ¿Qué es eso? Ah, estos son como las letras De... Algunos jugó al Donkey Kong Country Os acordáis que en cada escenario había Cuatro letras La K, la O La C y la K Kong Pues aquí parece que es lo mismo, ¿no? Hostia, pero La dificultad, tela, ¿eh? Me están poniendo fino Y la guay fue esta Relájate Relájate Toma tu vuestro merecido Por tocarme las narices Hmm Ja, ja, ja Me encanta Me encanta como se mueve Hostelas ¿Quién? O, mejor dicho ¿Qué eres? Primero Unos chuchos aspectosos A dos patas ¿Y ahora tú? ¿Qué más va a caer hoy del cielo? A diferencia de esos perros payasos aspectosos No parece chungo Toma Coge esta pistola Hasta luego, ¿eh? ¿Cómo dispara? Ah, vale Le puedo disparar Vale, me fui a la verga Hasta bien Míralo Son diferentes razas de perros Me encanta ¿Puedo rebotar de las paredes? Sí Ey, ahí hay algo ¿De arriba? Ah, que se queda la marca de la garra Qué guay eso Tira para allá Joder Vale, tengo la munición contada, ¿eh? Ay, ay Nada de locos Joder lo que juego Quita para allá Sigue para allá Tú también Eh, munición Ahí arriba no hay nada Gente, podéis buscar el juego En mi enlace instant gaming Abajo Seguro que está más barato que en Steam Ey Ey Ajá Ajá Las cuatro ya, ¿eh? Me ha dado una vida Claro, qué juego, chaval Esto que será Un punto de checkpoint Más munición Me caigo Ese es un husky, ¿no? ¿Cómo que fight? Madre, qué paliza me han dado Cartucho Ah Muertos Vale Fácil, ¿no? En verdad Todas las monedas Todos los enemigos Y todas las piezas Meow 100% de nivel Fácil, cabrón Este es el prólogo Este es el nivel El que acabamos de completar Este es el siguiente, ¿no? Mola, tío Buenas tardes La waifu La miaifu Tú otra vez Minino casero Por aquí pasa algo raro Vas a dar un simple paseíto Por el bosque Y de repente ¿Qué hago yo con un lanzamisiles? Prácticas de tiro Usa coco Tío, escucha Esos perros te están buscando O algo ¿Te están buscando o algo? Tengo la moto aparcada por aquí Así que Yo me la aspiro Tiene un flow la tía Tía, a mí estos juegos me encantan Porque me recuerdan a A mi putísima infancia, ¿eh? Tíra para allá Me recuerdan a mi putísima infancia Yo crecí con la NES Con la Super NES La Play 1, ¿sabes? Bueno, antes de eso La Atari Epa Espérate un momento ¿Puedo hacer una cosa? No, no No puedo Ah, igual dije Pues salta para allá Nah Coño Ajá La primera pieza Ay, que me soltó ¿Eso qué es? Ah, munición Te he liado Ajá Uy, Dios mío Qué susto Tíreme allá Gente, de abajo hay algo ¿Me tiro? Ah, vale Tío Te estás quedando atrás Toma, quédatelas Unas zapas Coño ¿Y eso? Ah, que puedo hacer dashes Vale, no pasa nada Si te caes Gracias Bueno, perdí una vida Creo Aquí hay algo, eh Tíreme allá ¿De qué vas, coño? No Creí que podría pillar la cuerda Con un salto largo Pero no puedes O al menos no pude No, un momento Así me lo dejo Así me lo dejo, eh Muertos No estoy ¿Dónde estoy? Ay, qué susto Creo que lo he hecho todo, ¿no? Estoy hasta el moño de este bosque Huele a perro Y creo que me ha picado la pulga Venga, vamos a mi casa Lo que nos gustaría Que nos dijiste todos Una waifu Así, ¿no? No, mi casa 100% Let's go Vale Como mola Segundo, ahora vengo Perdón, ya estoy ¿Estoy aquí? Sí A ver, ¿podemos disparar? Ah, solo puedo pegar hacia abajo En plan así, ¿no? Por aquí, mongolo Tengo que disparar más, ¿eh? Porque... Uy What? No me queda claro Dónde están las monedas, ¿eh? Eh, volver No, volver al mapa no Vale, da igual Si pierdo monedas Es complicado, cabrón Joder, esto es complicado, ¿eh? Bien Vale, bien Bien, vámonos Me matan, loco ¿Cómo que el mismo? ¿Habéis visto? El que he pillado Ha sido el de abajo a la izquierda Ya lo tenía Me ha contado como el mismo Gente Gente Por favor ¿Eso cómo lo hago? ¿Qué troleadas es esa? ¿Vuelta a empezar? ¿Hago así? Te reviento, coño He perdido una moneda Joder Es que no queda muy claro Dónde están las monedas Tendría que haber una sombrita En el suelo Digo yo Vuelto Oye, ¿y un checkpoint ¿Qué tal? ¿Veis? Tendría que haber una sombrita En el suelo Vamos Abajo a la izquierda Fijaos Aquí Arriba izquierda Abajo izquierda Y el tercero que pillé Fue el mismo ¿Veis? Está bugged Vuelto Vuelto Cabrones Está buggeado o algo No lo entiendo Abajo a la derecha Bueno, me ha contado los cuatro Está bien Pero las monedas Es muy difícil conseguirlas Haría falta Que cada moneda Tenga una sombrita Debajo ¿Sabes? Es mi opinión ¿Dónde habré dejado la escalera? Esas ciruelas No van a cogerse solas Vaya ¿Hola? ¿Gatito? Me llaman Abuelo Gadget ¿Y tú quién eres, amiguito? No importa ¿Queréis unas tartaletas De albaricoque recién hechas? No hay tiempo Para tartaletas, abuelo ¿Eh? ¿Es posible que el mundo entero Esté en peligro? A ver A tener gúmena Bueno, antes de que nada Entrad Antes que nada, ¿no? Antes de que nada, ¿no? Antes que nada Vale, aquí qué Mejoramos el personaje o algo Pues ha habido una explosión enorme En el cielo Y entonces de repente Había un montón de perros Soldados merodeando Por todos lados Y tenían armas Y caminaban sobre dos patas Como ese No sé si estará relacionado Pero anoche vi Cómo cargaban un dirigible A la antigua villa de Un Un quefuf Ese cargabal Me da mal rollo Ya en su día en la academia Siempre intentaba conseguir lo imposible Decía que eran experimentos genéticos Pero nunca lograba nada Anda, secretito Llevan mis Velozapas Los simétricos prácticos Nunca quedan desfasados Vamos a echar un vistazo Por la villa Vale, ¿qué? ¿Vamos por las alcantarillas o qué? Tengo la impresión De que el juego es corto, ¿eh? Puta loca Cámaras de seguridad Láseres Yo me encargo Espero que no haya perros guardianes Espero que no haya perros guardianes También Pensándolo bien Me da que sí va a haber algunos Bueno, ya te encargarás tú Y si no Ya volveré al bosque A buscar un gato nuevo Esto no estaba en la demo, ¿eh? Esto ya es nuevo ¿Cómo cojones hemos entrado? ¿Hola? ¿Hola? ¿Funciona? ¿Me oyes? Te he metido una radio en la chaqueta sin que te enteraras Espionaje profesional La cosa es que ya no localizo tu dispositivo de rastreo Que también te he colado, ¿sí? ¿Estás bien? La verdad es que me da igual Espero estés Ah, espérate un momento El personaje hace cosas cuando le dejas quieto A ver Me gusta eso Esos detallitos molan un montón Espérate, hace más cosas, ¿eh? Es un gato Es un gato, chicos Eh, este sabueso es nuevo, ¿no? Ah, toma por culo, coño, ese sabueso ¿Aquí hay algo? ¿Sabe secreta? No ¿Y ese perro? Vale, tiene pinta de que es por aquí Mierda, 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 mierda Me han cosido hostias Vale, tiene pinta de que es por aquí, ¿verdad? Así que, espérate Vamos a ver qué hay en la cuerda Igual allá, sí Efectivamente, coño Toma ¿Y en el otro agujero qué hay? Ajá Lo que investigo, cabrón Es increíble Joder, querido Por arriba, ¿no? Parece Vale, fantástico Me gusta que el personaje responda muy bien los controles, quiero decir ¿Por aquí qué hay? Si es que hay algo Vale No pensé que hay nada ¿Por aquí? Munición Hay que investigarlo todo, ¿eh? Vale Vale, por arriba hay un... Ok Un poquito dorado Son bastante sencillos los mapas, ¿verdad? A ver, por ahora Aunque yo recuerdo en la demo había un mapa distinto Y también había un tren o algo así Seguramente sean mapas más avanzados ¿Cómo llego allí? Vale, así Ok ¿A qué le puedes caer encima y matarlo? ¿Por qué hay cositas, no? Pues ya tengo todas las piezas doradas Nada de putos locos, hermano Quita, coño Demasiado fácil Demasiado fácil, 100% O sea, por ahora lo único que no he completado el 100% ha sido el anterior a la moto, ¿no? Realmente se los cojones ¿Habrá voces en el juego? ¿Qué haces, coño? ¿Qué es eso? ¿Gato? He encontrado la sala del servidor Estoy haciendo una copia de los datos Parece que hay un labo secreto Ah, hay que conseguirlo todo Este mapa parece mucho más complejo, ¿no? Vale, ¿estas arañas hacen daño? Me cago en tus muertos Vale, sí ¡Generijo! ¡Me c... me... 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 Cuidado ¡Ay, Dios mío! ¿Aquí no puedo subirme? Sí Aquí también, ¿no? Sí ¡Sube! ¡Uy! Una más rápido que la otra Qué cabrona Nada, a tope ya Oye, que no puedas matarlas Qué... qué broma es Tío Que no lleva a darle Ahora Ahí está Joder, soy el puto Ethan De Misión Imposible Me he dejado una moneda Menos mal que puedo volver Y esa risa Maquiavélica No me ha gustado nada, ¿eh? Patito Otra gemita ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ay! Eso es una vida, ¿no? Vale Por ahí también se llega O sea, se cae por otro lado Ajá Vale, ya fuimos por allí, ¿verdad? Creo que era por allí ¿Era por allí? Sí, porque vine por aquí ¿Y qué más queda? Queda este lado Y el de arriba Pero oye, 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 oye ¿Por qué no disparas? Ah, vale Es que si pulso el golpe Suelta el arma Vale, 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 vale ¿Cómo suena esto, no? ¿Qué haces? Oye, que no haya frame de invulnerabilidad Es un poco... Injustito, coño Mira que ha tinto la cara Todo reventado Pobrecito Espero no tener que rehacer el nivel Si llego a morir, eh Porque me corto un cojón Comida, por favor Buenito comida, tío Vale, no hay que hacerlo entero Gracias ¿Quiere subir? ¿Por romperlas? No Ah Buena, Heria Buena, Heria Hermano Es muy difícil esto, eh Tu puta Sube Uy ¿Qué hay por aquí? Suelta, coño El segundo, apenas Pues yo no he visto más Vale, hay otro Me están inflando hostias, eh Ahí no se puede subir Lo veo Ah, mira Los cuatro No, no he hecho perece, cabrón A la primera y sin recibir daño Un ojito tal, eh ¿Dónde era? ¿Qué? Vamos Tío, un boss Me encantaría que haya un boss Me haría muy feliz Monedas Toma Vamos No parece que haya un boss Hay una gatita No parece que haya un boss, ¿no? O sí No Ajá Hacemos este nivel rápido Gente, full speedrun ¿Cómo llego ahí? Speedrun Eh, ¿entra secreta? Espera un momento Ajá Es por si hay cosas ocultas en las cajas, eh Hay que librarse de ellas Es quieto Me falta otra Por ahí no se puede pasar Ok Fuera, coño Tres, ya Joder, súper corto este nivel, ¿no? Fuera, aquí Au Marcada Vale, hay varios caminos Vale, pues no tantos Vuelto Eh ¿Cómo abajo? Ah, por aquí ¿Puedo hacer esto? Mira, este es como el laboratorio Donde convierten a los perros en humanoides Puede ser, ¿no? Vale, coño Ah, hay una entrada aquí Perfecto ¿Y esto cómo lo...? Ah, sí Nada, locos, tío Ya no hay más ¿Qué pasa? ¿Me monto o no? Ah, no ¿Y ese? Igual de aquí salí yo, ¿no? De este laboratorio 100% papito No es muy difícil conseguir todo, eh En el escenario Uy, ese tiene pinta de voz El... Hmm Ja, ja, ja Así es como vuelves con tu dueño Supongo que esperarás encontrar respuestas aquí O querrás frustrar mis planes Los planes del legendario Dr. Ungefuck Yes, Ungefuck Creador del... ¿Hola? ¿Se me oye? ¿Él me oye a todo esto? Creo que la he liado con el cable este ¿Dónde va el rojo y dónde va el amarillo? Ah, ahora me oigo a mí mismo ¿Puede alguien hacerse cargo de esto? Mira, el cuerno Es por culo ¿Sí, venimos? Hmm, ja, ja Así como vuelves con tu dueño Supongo que tú ¿Cómo osas? Menú insolencia Catgirl Te espero que te ocupes inmediatamente De este intruso aborrecible ¿Ojo? Se viene voz ¡Coyo! ¿Cómo esquivo eso? ¡Oye! ¡Que no ponga nada esto! Había que perder Eh, la Catgirl mola un montón, ¿no? ¡Vaya pro! ¡Me va a pagar a mi gatito! Ha estado close la batalla Casi ganó Niños, ya se ocupará de ella la policía Traedme mi teléfono Supongo que más adelante Sí que habrá voces normales, ¿no? Con las que puedas pelear y tal Pero a la Catgirl Es tan imposible ganarle No le pegabas No No tenía hitbox Ah, mira Puedes saltar de las cosas Mira el poli Full sexy A ver, repasemos esto otra vez Gamberrillo 3 al cuarto Eh, ¿cómo? Posición ilegal De un arma de fuego Lo que es una estupidez por tu parte ¿Qué hay de esas zapatillas? Seguro que esto ha pasado Una inspección de calidad Te has metido un buen follón, chaval Lo siento He llegado justo antes que tú No he tenido tiempo a avisarte Porque tenía que sacar El panecillo del horno Alto ahí, amigo No querrás que se te incrimine Por cómplice también, ¿no? Haré como que no he oído nada Lo que sí he oído es mi estómago Que ruge por un panecillo ¿Podría darle un buen bocado? Ha sido toda idea mía Catboy no tiene nada que ver en esto Claro que no Si es un simple gatito Ay, señor La pobre chica está más tocada De lo que pensaba En fin Con esto no te has hecho Ningún favor, señorita Quedas arrestada aquí Durante un tiempo La cosa del tobillo Es indestructible Así que no intentes nada raro ¿Y pronto? ¿Y cómo? Pronto pelota Te metes conmigo solo porque soy una macarra El culpable es Unchfuk No sé cómo se pronuncia eso Si investigáis su vida Ya lo veréis Me importa un comino Estás tú que voy a volver ahí Al campo En medio de la nada Me lo he currado Y merezco un descanso, ¿vale? ¿Puedo despedirme de mi gatito? Ay, mi menino Cuídate mucho que Mientras tanto yo Descodificaré los datos Eh, quiero decir Descongelaré los platos Necesito relajarme un poco Y nada mejor que la cocina Para ello La cocaína, de hecho Buena suerte Más tiempo para tardes De juegos de mesa Es un juego divertido Con su humor particular No parece muy complicado Ni de explorar todo Ni de conseguir Ni pasarte, vamos A ver, he se escriptado el disco Bueno, en realidad No estaba encriptado Pero primero había que Desfragmentar el ordenador De mi abuelo Estos troles terroríficos Están por todas partes Sus bases militares Están guardadas en el disco Te las voy a enviar Hazme el favor Y destruyelas Va, siguiente nivel Y demás, ¿no? Te lo dejo por aquí Chicos Super Catboy Un juego muy divertido Seguramente lo encontréis En Instant Gaming A buen precio Y si no, pues En Steam si os ha gustado Si es así Dejate un like Suscríbete, coño Que no te cuesta nada Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Chao Chau 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 Gracias por ver el video.